Y se aproxima la Romería de la Virgen de la Cabeza, que se celebran, como saben, cada último domingo del mes de abril. Son muchos los actos previos y actividades que se desarrollan con motivo de este evento, entre ellas una exposición en la Sala Municipal de Exposiciones de la Casa de la Cultura de Andújar. ¡Gracias! 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 Quien no haya visto tu cara no sabe lo que es el cielo No sabe lo que es el cielo Quien no haya visto tu cara no sabe lo que es el cielo Quien no haya visto tu cara no sabe lo que es el cielo No sabe lo que es el cielo En tus mejillas de rosa tu boca de caramelo En tu mejilla cerrosa, tu boca de cara me voy Y no puedo hablar cuando te miro a los ojos Yo te tengo que callar, cuando te miro a la cara Me dan ganas de llorar